Hola, ¿cómo estás? Mira, cada vez que yo cuento que fui a terapia me dicen ¡Claro! ¿Por qué sos argentino? Pero yo no fui a terapia en Argentina. Yo empecé a ir a terapia estando en Venezuela, ¿ok? Pero te voy a contar la historia porque se llama casi terapia y entonces contarte un poco de mi relación con los psicólogos y la vida del psicoanálisis o lo que sea en mí. De hecho, ayer, ayer hice constelaciones familiares. Ahora te cuento más. Mira, es razonable que en Argentina, no sé si sabes, pero en Argentina es el país con más psicólogo per cápita del mundo. O sea, por cada 700 personas hay un psicólogo. El otro país que la sigue es Dinamarca, que tienes un psicólogo cada 1.500 personas. Hay una frase cérebre que dice algo así como el reloj es suizo, la arepa venezolana y el psicólogo argentino. Y lo del reloj, si es suizo, lo podemos discutir, no me importa. Pero el otro, no hay duda, ¿ok? Otra cifra que me llama mucho la atención es que el 85% de los psicólogos argentinos son mujeres. Y fíjate esto. Yo te cuento. Para mí siempre me atraparon demasiado las psicólogas, ¿sabes? Porque era como, es con una tipa que está de pinga a charlar, ¿sabes? Porque le gusta hablar. De hecho, yo en algún momento salí con una estudiante de psicología, lo cual es bastante pesado, es diferente. O sea, porque no estaba formada de ver una estudiante, entonces no, no, no es lo mismo. Y después salí muy poco tiempo, pero también con una psicóloga. Y de verdad, muchísimos argentinos van al psicólogo. Pero yo creo que muchísimos más son en las grandes ciudades, en las grandes urbes. En mi pueblo, cuando yo era chiquito, yo era el psicólogo, era sinónimo de locura. ¿Ok? Vos estás loco, pero si no estás... Al psicólogo van los locos, no más. Algo que se corre por muchísimas partes del mundo. Cuando yo era chamo, cuando era joven, digo, ponele hasta los 20 y pico de año, mi psicólogo era el mate y mis amigos en Argentina. En Venezuela, el psicólogo es el ron. Esto es Casi Terapia, el podcast de Domingo Mondongo. Cuando Ale, mi pareja, mi mujer, me dijo, Jorge, mira, ¿viste que está de moda lo de las constelaciones? Y si hacemos una constelación, yo lo primero que pensé es que la constelación era una brujería, ¿sabes? No, una brujería no. Pero sí, era tarot lo de las cartas, ¿sabes? Lo de la numerología, que si bien es una ciencia, yo no la siento tan... Ni de vaina sentía que tenía que ver con el psicólogo, ¿entendés? Y entonces Ale me dice, no, 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 y me explica. Y acá los tengo los datos para que no creas que no te los traje a propósito. Eso, la constelación, eso se define como la influencia entre los miembros de una familia a causa del rol de cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué hay constelaciones? ¿Por qué hay constelaciones? Porque cada uno somos una estrella en la familia. No, sino porque cada uno de las formas formamos parte de esta constelación familiar. De ahí viene el nombre. Entonces, lo primero que me digo, y bueno, si está de moda... Y no está de moda. ¿Sabes? Porque yo dije, si está de moda anda, juega padre el que está de moda también. Y qué sé yo, pero... No, no está de moda. Ya desde el año 1993, el psicólogo Bert Hellinger, de psicología sistémica, el alemán, fue el que comenzó con esas investigaciones... No con esas investigaciones, ya a llevarlo en práctica a la familia. Pero yo te voy a contar qué me pasó cuando me lo hice. Primero, busca profesionales. Serio. Investiga. Averigua. Yo tengo un pana amigo que es psicólogo, Pablo y Heidi, que son psicólogos, que tienen muchos años siendo psicólogos, y que llevan, que han trabajado, vivido en España, y por eso trabajaban en España. Él es argentino y ella es venezolana. Ahora viven en la isla de Margarita, pero trabajan mucho en cualquier parte de Venezuela y se dedican a hacer constelaciones familiares. Pero son gente que tienen un tiempo de experiencia, que tienen una formación y que aparte tienen un altísimo valor para mí, que es, bueno, chalele, tengo confianza, tenemos amigos en común, somos pana, hemos compartido más de una vez, digamos, y entonces eso me dio un alto valor de confianza. Y para mí es una de las cosas que te recomiendo cuando tengas que elegir un psicólogo, es qué feeling te da, qué confianza te da. Yo he pasado por varios y ya vamos a hablar de eso, y algunos no me han gustado nada, le tenen, y me lo recomendó gente, una psicóloga me recomendó un psicólogo y yo ya, ¿sabes? Yo decía, este tipo no va a hablar nunca, se me siente al lado y yo le decía, me quedaba sin qué decirle y el tipo me decía, ajá, y bueno, no me funcionaba. Me he sentido más cómodo con los psicólogos gestales, pero eso no significa que no he pasado por otra línea de la psicología y por ahí he estado más cómodo. La cuestión, esto de ayer, que te lo quiero contar, mira, cuando ellos llegaron, lo primero que hicieron era ubicar un lugar de la casa que estuviera cerrado, que estuviéramos cómodos, nuestro caso fue la habitación porque es una habitación grande, tenemos espacio, y no eran ellos dos, sino que eran ellos dos más cuatro chicas que están en formación de esto, ¿no? Entonces, nos acompañaron, nos sentamos, nos contaron qué íbamos a hacer, nos explicaron esto que te conté del psicólogo, de cuándo se hace, qué se hace, de cuánto tiempo hace. Y acá, acá, voy a hacer una pausa porque esto me pasó el otro día y me pareció muy importante. Yo tengo un profesor que es psicólogo, coach y filósofo. Y yo decía, mira, ¿dónde está el coach en la mezcla esta del filósofo y de la psicología, sabe? ¿Dónde está la diferencia de los campos? Y él me dio una respuesta que me encantó. Mira, me lo explicó técnicamente, pero yo lo que te quiero decir, lo que me dijo es que, mira, el arte de ayudar siempre ha existido. Y me encantó la frase. ¿Y sabe por qué? Porque el arte de sanar siempre ha existido también. Un ejemplo, cuando yo me empacho todavía, me duele el estómago, es el día de hoy que yo le digo a mi mamá, que está en Argentina, en mi pueblo, mamá, me duele el estómago. Pero no solo yo, se lo cura también a mis hijos a lo empacho. O cuando tienen insolación, te ponen, no sé si no estás vos, pero tiene un ayudante allá que le pone un plato en la cabeza, le pone una vaina y un vaso arriba y el agua se va para arriba, vean los fofaritos, y te cura la insolación. Y yo sé que me lo cura, porque yo le curo a mis hijos el dolor con el sana, sana culito de rán. El cariño, el amor sana, es verdad. Por lo tanto, me pareció burda de buena la frase esa, el arte de ayudar siempre ha existido. Me encanta. Así digo, estábamos en la charla que nos explicaron todo, después que nos explicaron todo, me dijeron, Jorge, ¿te animás a ser el primero? Paso, ok. Y te explico cómo funciona esto, cómo funcionan estos chicos. Existe como una teatralidad, para ponerle el nombre, de lo que ellos sienten de las emociones con que conectan. Primero hicimos unas respiraciones, nos conectamos todos, y ahí pasé, yo me puse un costado y yo veía la escena. Yo creí que iba a ser muy partícipe. Sobre el final sí participo, pero al principio no. Entonces aparece alguien que, tras jugar el rol de mi mamá, una de las chicas que pasó, apareció otro a jugar el rol de la mamá de mi mamá, y que le costó como mucho. Y aparte hacía cosas, ¿sabes? Que yo sabía que eran de mi abuela porque me lo habían contado. Pero era burda de loco, porque yo no se lo he contado nada porque ni me acordaba, ¿sabes? Ni me acordaba. Y después pasó el que jugó el rol de mi abuelo, y de verdad se parecía burda a lo que decía, cosas que a mí me habían contado de abuelo, y de mi relación con mi abuelo. Y fue una vaina como, wow, mirá lo que pasa acá. Y después empezaron esta relación que tenían que sanar entre mi mamá y sus papás, digamos, por decir algo. Yo quedé burda de intrigado. Después apareció mi papá, que yo lo debo haber visto cuatro veces en mi vida, pero siempre digo, le agradezco la vida a él. Y ahí entraron a jugar el rol de él, que hay menos cosas que yo conocía, ¿sabes? Menos cosas. Y parece ser que tuvo una infancia muy duro, unos padres muy duros, son también inmigrantes, son árabes los padres de él, que fueron inmigrantes, y de hecho entre ellos hablaban en árabe, y el padre, esto ni lo sé, el padre de mi papá desapareció. No lo sabía justamente, digo, lo sé a partir de esto que vi, mi padre fue muy golpeado y castigado por su mamá y tenía que hacer las cosas y que cumplir y la mujer estaba muy desesperada, ¿sabes? Por mantener la familia, sus tres hijos y, bueno, nada, la ligaban todo, ¿sabes? No había excepción, pero mi papá también la ligaba muchísimo. Eso lo llevó a tener demasiadas carencias afectivas. Era una persona que no sabía dar amor, digamos, y no sabía recibirlo por ponerle un nombre. Me encantó lo que pasó ahí, cómo se genera la relación. Yo me sentí, yo a mi papá lo había perdonado hace muchos años, ¿sabes? O sea, yo siempre cuento que ni siquiera le dije te perdono como palabra de te perdono, o sí se lo dije, pero yo un día cuando iba a llevarle flores al cementerio a mi abuelo, pasé por ahí, le entré a llevar flores y hablaba con él, y me sentía de pinga limpiándole la tumba ahí a un costado, ¿sabes? ¿Qué se llevó? Y ahí charlaba con él y le conté muchas más cosas que la que le conté en vida, ¿no? Y bueno, nada, y entonces ahí generan esta relación, hay un grado de perdón, y de repente me dicen, hay una persona, perdón, que estaba jugando mi rol, ¿ok? Que entra a jugar mi rol, y era como pasiva también la persona que jugaba mi rol, hasta que de repente se arrima a mi papá y lo abraza, ¿sabes? Y siente que lo tiene que perdonar. Y yo de verdad lo quería abrazar, ¿sabes? Y fue burda de loco, dije, qué loco que yo siente eso, pero pensé que no podía ser partícipe. Hasta ese momento. Eso no me había quedado claro de entrada a mí, entonces yo dije, yo solo miro, ¿sabes? Solo miro. Y en ese momento que lo abraza y me dice, ¿te quieres parar? No sé si lo sintieron ellos o qué, Pablo. Y me paré y de una fui a abrazarlos y sale a darle como cariño. Y de repente abrazo a mi mamá y le digo a mi mamá todo lo que la quiero y le agradezco porque mi mamá me hace unas cosas. Y yo le digo, fue tan sentida la vaina. Y mira, yo te quiero contar algo. Cuando terminó mi parte, yo tenía un agrado de angustia en el pecho grande todo ese tiempo, pero cuando terminó todo esto, yo sentí que hizo así como plaf, que explotó la vaina, ¿sabes? Y yo sé que cuesta creer, pero que vuelan, vuelan las vainas. Pero, pará. Después pasó Ale y hizo su historia. Y no la voy a contar porque es su historia y no sé si lo quiere contar, que es Ale. Yo la acompañé. De verdad, yo vi mucho de lo que dijo, todo lo que pasó a Ale. Tanto que esto lo charlamos después con Ale y es como, ¿cómo sabe esta gente estas cosas? ¿Cómo siente estas cosas que son tan real para nosotros? Pero cuando terminó eso, pasó algo. Cuando terminó eso, ellos se van, nosotros comemos, Ale sale. Yo me quedo acá y pasó algo muy loco. Había venido una chica a ayudarnos que trabaja en la casa ese día. Vino a ayudarnos. Y me dice, Jorge, Jorge, venga, venga, venga. Yo salgo corriendo. Y en el patio de la casa había un águila blanca. Te lo juro. Grande, no sé, un metro. Grande el bicho, grande, grande, de verdad. Yo nunca había visto. Yo sé todos los bichos que hay por ahí. He visto aguiluchos de este tamaño, no te miento, de 50 centímetros, más o menos, un poco más. He visto. Pero este era grande, más grande que una gallina el bicho. Y tenía una víbora en las dos patas. Yo salí corriendo a buscar el celular para grabarlo y cuando volví la bicha se fue volando con la... Mirá, con la víbora en las dos patas. Yo le tengo pánico a la víbora, ¿sabes? Y yo no sé, pero para mí fue una metáfora tan arrecha, tan arrecha ese bicho que nunca había visto agarrando una víbora tan grande en este patio que yo nunca había visto. Reconozco que alguna vez vengo una culebrita, sí. Alguna vez. Pero un viborón verde estaba sabando. Yo dije, miércoles, ¿tendría una culebra ahí? No sé, es una simple metáfora. Pero a mí me hizo sentir bien. Y entonces eso va más allá. A mí me hizo sentir bien. Ahora te voy a contar cómo fue la primera vez que fui a terapia. Yo llevaba tiempo mal en la relación con mi pareja de ese momento. Esto fue como en el año 2016. Yo no me llevaba bien en ese momento. Yo era una mujer con la que había amado. Había vivido muchos años, casi 10. Había tenido dos hijos, pero llevaba un rato largo estando mal, 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 mal. Un día iba por Chacaíto. Chacaíto de Venezuela es como en el centro de Venezuela, por decirte algo. Y iba en mi carro. Yo estaba en el carro y se me... Para el carro. Se destartala ahí todo el carro. Y bueno, me bajo. Abro el capó, pero yo no sé nada. A ver, yo abro el capó y lo miro. Y digo, ¡oh, oh, oh! Se arrima una persona a ayudarme. Me acomoda. Me dice, no, mira, es simple. Pero fíjate que no tenés agua. Tenés un problema de agua. Te está recalentando. ¿Qué tal va? ¿Qué tal? Te agregale un poco de agua. Y me dice, pero, ¿sabes? Tenés que llevarlo de un mecánico que te lo revise bien. Y me dice, cuando el carro no anda, hay que llevarlo al mecánico. Y entonces le digo, ¡ah, pero tú eres mecánico! Y me dice, no, soy psicólogo. Y me da una tarjeta. Así, cuando el carro no anda, hay que llevarlo al mecánico. Cuando la cabeza tiene tantos pedos, sería bueno llevarlo al psicólogo. Y no lo van a creer. Le pido a una amiga que me aconseje un psicólogo. Y el primer psicólogo era de donde se paró el carro a 20 metros. Justamente en Chacaito. No era este mismo tipo que me recomendó. Nunca fui a él. Sino que esta persona. Con esta persona, de verdad, me abrió demasiado la cabeza. Porque mi grave problema era que yo, en mi mente, era, yo no quiero dejar de estar con mis hijos, ¿sabes? O sea, me quería separar de mi pareja en ese momento porque no le encontraba la vuelta. La había remado un rato largo. Ya hacíamos viaje para intentar estar mejor. Arreglábamos la casa para intentar mejor. Hacíamos planes para... No, y no, y no lo lograba. Entonces, él me hizo entender claramente. Me lo demostró que, claro, yo me estaba separando de mi pareja. No de mis hijos. Y esa era mi responsabilidad. Saber que yo quería estar con mis hijos. Bueno, después, años después, se fueron con su mamá porque emigraron. Y, indudablemente, hay una separación en distancia. Pero no hay una separación de corazón porque yo estoy cerca de ellos todo el tiempo y ellos están cerca míos. Que era algo que me dolía mucho, ¿sabes? Que me generaba demasiada confusión. Mi psicólogo se fue. Ese psicólogo se fue. Porque en esos años iban un montón de gente. Entonces, se fue a vivir a Colombia. Me recomendó otra psicóloga que la amé. Era una genia, ¿sabes? Era la persona con que me sentía súper bien. Me transformó. Me ayudó muchísimo, 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 muchísimo. Esa persona, esa psicóloga. Se fue. Y ahí me entró a pasar que pasé por psicólogos que no me sentía bien. ¿Sabes? Fui a una psicóloga que ella misma me recomendó. Y después, como un mes, fue así como... Mira, no me siento tan bien. ¿Qué tal vaina? Ella justo viajé. Vino para acá. Ella ya me había dado de un pseudo alta. Me dijo, mira, yo siento que puede estar. Y cuando volví a hablar, le dije, mira, no quiero. Y me dijo, bueno, nada, está en ti. Busca a otra persona si siente que te puede acompañar. Pero yo siento que tú estás bien. Pero en cuanto tú lo sientas, o que esto es importante, tú lo buscas. Ok. Cuando me enteré que mis hijos iban del país, ahí sí caí mal, ¿sabes? Y se notaba mucho. Estaba muy bien la miércoles. Sí, estaba muy bien la miércoles. Y entonces, bueno, nada, ahí sí busqué un psicólogo. Y me recomendaron un súper psicólogo con el cual me fue re mal. O sea, ¿sabes? Todo el mundo me hablaba maravilla. Me lo recomendó una profesional, una psicóloga que es amiga nuestra. Súper profesional. Y, ¿sabes? Y no me fue, no me funcionó. O sea, no es el psicólogo o yo. No funcionamos, ¿sabes? ¿Sabes? A veces no funciona. No funciona la pareja de psicólogos tampoco. Bueno, de ahí pasé a otro psicólogo y no me fue tan grave. No me fue tan grave. Pero, ¿sabes? No había como mucho feeling. Un día me dicen, mira, este psicólogo, que te voy a decir, no sé qué tan bueno será, pero mira, a este psicólogo le pasó justamente que sus hijos se fueron con su mamá un día. ¿Sabes? Se fueron del país. Y, bueno, él anduvo con esa vuelta. Creo que te podría comprender. Miércoles. Yo llegué a este psicólogo, que es César, y de verdad me cambió la cabeza. Él también hace psicología gestal. Me dicen, psst. Yo siento que en ese momento me salvó porque estaba demasiado en la miércoles, ¿ok? Entonces, mi recomendación, de verdad, es que es una búsqueda al psicólogo. ¿Sabes? Hay psicólogos que pueden ser malos. Hay payasos que somos malos. Hay comediantes que somos chotos. Hay de todo bueno y malo. Pero voy a retomar esto que te dije en algún momento. El arte de la ayuda siempre existió. Hay profesionales preparados para ayudarte. Y puede ser que sean muy buenos para tu amigo, pero no para ti. Es una búsqueda. No caigas en el primero y digas, ya está. Ojalá sea el primero, ¿sabes? Ojalá sea el primero tu psicólogo con el cual te sientas bien. Pero si no, es una búsqueda. Ve por él. Si necesitas ayuda, hermano, sal. A buscar. Te puedo asegurar que no es lo mismo un amigo con una botella de ron. No es lo mismo un amigo con un mate. Es un profesional. Te cambia la cabeza. Ojalá te sea útil. Si te es útil, como siempre, te pido, por favor, recomendalo. Y escribir un mensaje, si llegaste hasta acá, de si qué te gustó. Que no estás de acuerdo. No necesito que me digas todo lo que está de acuerdo. Si no estás de acuerdo, perfecto, ahí está. Así yo aprendo. Un abrazo grande. Un abrazo grande.